¿Qué pasa familia? Pues aquí estamos otra noche en Vivir sin Miedo y esta noche nos acompaña la doctora Isabel Erasso. Como siempre hago primero la presentación suya que esta vez es muy breve y después la presento yo de mi forma más personal. Ella simplemente dice, dice María Isabel Erasso Aragón, es la directora de la unidad del dolor del hospital San Francisco de Asís de Madrid y es presidenta de la Fundación Internacional del Dolor. Isabel, bueno, pues es impresionante la trayectoria que tiene, profesional, pero sobre todo lo que nos interesa es la pedazo de persona de cinco estrellas que es. Os va a sorprender, os va a encandilar, os va, no sé, es que hay pocas palabras para definir todo lo que podemos experimentar al escucharla. Isabel, a mí me encanta, vais a disfrutar muchísimo, así que empezamos Vivir sin Miedo. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí, sí, buenas noches. Buenísimas noches, un privilegio, bueno, la aventura comienza aquí esta noche con Isabel, guau, vamos a viajar. Bueno, bueno, no lo pongas tan bien, porque luego la gente va a esperar demasiado y siempre se tienen muchas expectativas, luego te defraudan. No, no, tú no puedes defraudar. Imposible, con la de tiempo que llevamos haciendo esto y he mirado para el otro lado al presentarte, sí, sí. Es verdad que estás aquí. No me acostumbro, no veo algo así y tengo que mirar para el otro lado. Pues sí, pues sí. Pues muchas gracias, Isabel, por estar aquí de corazón. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de dirigirme en un balcón a multitud de personas que lo quieran oír. Para mí un privilegio y una ayuda estupenda para los demás y para mí, porque siempre, esto siempre enriquece personalmente. Sí, seguro. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar con la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Isabel, ¿cuál ha sido tu relación con el miedo? Bueno, pues mi relación con el miedo es poca, porque no soy una persona de miedos. He nacido sin miedo, me han dado tortas todas, todas en el mismo lado, me han echado del colegio, me he divorciado dos veces, he tenido cantidad de situaciones tremendas y la verdad que miedo no tengo. Ahora precisamente estábamos comentando que me operan el día 14 y pues no tengo miedo, ¿me comprendes? Y considero que cuando alguna vez lo pienso ahora, porque claro, como tengo tantas cosas que hacer hasta el día 14, me parece que se me va a terminar el tiempo y digo, bueno, esto es una situación irreal. O sea, el miedo es una situación irreal que se te instaura en la mente y que te hace vivir pues una situación ficticia de inseguridad, de a ver qué va a pasar, qué no va a pasar, qué es lo que está pasando en, si extrapolamos mi situación personal, que no viene aquí ahora, a la situación que está viviendo la sociedad, pues existe muchísimo miedo, muchísimo miedo a lo que va a venir, a cómo va a venir, los que están despiertos, pues porque la agenda 20-30 se parece mucho a la quinta dimensión, ¿no? A veces dices, ¿qué es esto? Y los que no están despiertos porque no entienden nada y piensan que van a peor a peor y no saben dónde van a parar, pero realmente el miedo se utiliza y se ha utilizado siempre, siempre, siempre para tener a las personas en inferioridad de condiciones y que te obedezcan. A mí de pequeña, la verdad que yo era muy inaguantable porque hacía algo que me daba la gana y era muy nerviosa y para que comiera o para que durmiera por la noche, pues me decían que iba a venir el coco, la bruja, el sacamantecas, todos esos. Y entonces yo tenía un terror, tenía un terror tremendo a todas esas cosas y esas cosas me hacían obedecer. Pues ahora es lo mismo. Ahora te están diciendo que no, que van a quitar el dinero, te están diciendo que se va a cambiar toda la sociedad, que va a haber guerra aquí, que aquí va a venir la guerra, que si el paro, que si todo lo que va a venir. Y no quiero decir más de política porque bastante tenemos de exopolítica, pero el caso es que la incertidumbre genera un miedo y pues los que no manejan el estado profundo, los políticos, están generando más miedo, más miedo. En esa situación de miedo, pues la gente, nosotros, estamos más indefensos porque tenemos esa situación ficticia de que estamos en peligro, cuando no es cierto, no es cierto, no estamos en peligro de nada. Es todo mentira. Pero sí, al sentirnos en peligro, pues se tiende a obedecer. ¿Que tienes que llevar una mascarilla? Pues se la ponen. ¿Que tienes que ponerte una ayudita extra? Pues la gente se la pone. ¿Por qué? Por miedo, por miedo. Y ese es el problema, que el miedo se instaura en la mente y la mente es difícil de controlarlo. Lo único que podemos hacer son dos cosas. O vivir desde el corazón y en vez de pensar en algo con la mente, pensarlo con el corazón, porque el corazón no nos lo pueden manipular, es inmanipulable. O la mente, para acallarla, sobre todo pues en meditación o en situaciones donde la gente se encuentre muy pillado, pues tú te imaginas, mira, una metáfora que he oído yo hace poco que me ha gustado mucho. Tú te imaginas en alta mar con unas olas tremendas. Cuando tú estás en el mar y viene una ola de esas tremendas, tremendas, ¿qué haces? Te metes para abajo y dejas que la ola pase por encima, ¿no? Bueno, pues igual. Ahora te imaginas que estás en alta mar con unas olas que están rompiendo tremendas y entonces te metes debajo de las olas, poniéndote un poco en el aquí y ahora, solamente respirando, y te vas sumergiendo, 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 hasta llegar al fondo del mar y te sientas en la arena del fondo del mar, todo en silencio, todo acallado y la mente está en calma. Esa es otra de las soluciones que doy yo para la gente que se encuentre en una situación de miedo. Porque esas situaciones de miedo se dan y ahora mismo se dan a tutiblen porque cuando el miedo, el miedo, el amor, la religiosidad, cualquier situación coge mucha masa de gente, y en este caso está cogiendo al planeta, pues entonces esa situación genera un egregor. Y ese egregor, en ese caso de miedo, pero ya te digo que puede ser de otra cosa, porque el cielo, como nos lo han contado, es otro egregor, ¿no? Y el tener que tener un estatus social y el ser delgada y el estar socialmente aceptable es otro egregor. O sea, todas las enseñanzas o las situaciones que te crean, que coja mucha cantidad de masa de mentes, pues se convierte en un egregor. Y el egregor, ¿sabes qué pasa? Que es una entidad. El egregor tiene entidad propia. Y una entidad te puede poseer. Y si te dejas poseer por una entidad, estás perdido. Esto no es muy tranquilizador, Isabel. Esto no es muy tranquilizador. Que nos digas que existe un egregor negativo y que nos puede poseer, a mí no me está dejando tranquilo. Pues yo, para mí es al revés. El conocimiento es poder. Y si tú estás viviendo dentro de una masa de instrucciones y de decretos que te están dando y de noticias en las que te están devastando la mente y creándote inseguridad y resulta que tú no sabes por dónde van los tiros, si por aquí, por allá, o si esto será verdad, no será verdad, o yo tengo más miedo que otro, yo es que soy más tonto y tengo más miedo, pues a mí me parece que es más razonable pensar que está muy, muy, muy pensado y de muchos años atrás que los que nos controlan, nos controlan con el miedo. Entonces generan ese egregor. Entonces tú no puedes permitir que esa entidad te posea. Exactamente igual que la moda, exactamente igual que las mujeres no pueden ser gordas y generan el egregor de la estética de la mujer, cuando prende esa entidad y prende en alguna chica y la domina, pues acaba teniendo una anorexia. Está totalmente abducida por esa entidad. Entonces lo que no tenemos es que dejarnos absorber por esa entidad. Y los que se están suicidando, que también se están suicidando unos cuantos bastantes, están abducidos por esa entidad. Entonces yo creo, y es más tranquilizador saber que ahora mismo hay una entidad que han dejado suelta y que nos la están metiendo por radio, televisión, por todos estos sitios, medios de comunicación, y que si te coge, pues puede ser víctima del miedo. Entonces no veas televisión, no oigas radio, no atiendas a los medios de comunicación, no te creas lo que te dicen y no caigas en la trampa. Yo creo que es importante saberlo. No puedes vivir a la buena de Dios, porque entonces te pillan. Es que te pillan, la oleada te pilla. Fíjate que hoy he compartido una cosa en mi Instagram, que creo que no hace falta explicar. Lo voy a compartir aquí. Entonces, el hecho aquí, se toma el poder, el pequeño toma el poder, cuando se ordena. El de arriba, los de arriba, los primeros de arriba, están huyendo por el miedo. O sea, es que me resulta, porque hoy mismo lo he compartido, este de arriba, están huyendo por el miedo. Y sin embargo, estos de aquí, han sido capaces de identificar al pez grande y ordenarse. Claro. Y se han unido, y todos juntos pueden, al estado profundo, que es lo que está pasando ahora. Toda la gente que nos estamos uniendo y que estamos en otra dimensión. No me estoy refiriendo ahora ni a la quinta dimensión a nada, sino que estamos en una dimensión de sentirnos más libres, de no dejarnos pillar por el miedo, que somos muchos. Y además, nos da miedo decirlo, y nos unimos en estas charlas y en otras, pues todos juntos ya hemos vencido al estado profundo, porque ya el foro de Davos último ha sido un fracaso. Y ya la Agenda 2030 ya parece que no tiene viabilidad. O sea, que es exactamente el dibujo que tú has presentado. Sí, sí. Claro, todos juntos podemos al estado profundo. Ahora, si tú vives pensando en que no quieres enterarte de nada, pues entonces te acaban pillando. Claro, te tienes que envalentonar, envalentonar y asociarte con otras personas que estén como tú y que piensen como tú. O irte al corazón, irte al corazón. Al corazón no te puede manipular. Yo he estado oyendo incluso que la inteligencia artificial puede controlar las mentes y que esas situaciones que tenemos en la mente de tanto ruido mental nos lo crean. Entonces, cuando una persona se sienta que tiene mucho ruido mental, que piense también que a lo mejor no es culpa de él, que es que le están controlando. Entonces, que baje su nivel, que se baje al fondo del mar, que deje de oír tanto ruido o que abra el corazón en el pecho y que diga, a ver, yo de corazón, ¿de corazón qué pienso? De corazón, ¿yo estoy preocupado? No, yo amo a alguien, yo soy feliz, yo tengo hijos, yo los quiero, yo estoy feliz en mi realidad personal. Pues ya está, te metes en tu realidad personal y de ahí no tienes que tener ningún miedo porque tú tienes una felicidad personal. Entonces, es una buena forma de no entrar en el egregor del miedo ni en el egregor de nada, de nada. Del egregor, nada. Solo es lo que pienses tú. Y estar seguro de ti mismo. Y es una cosa que comentaba el otro día. Cuando una persona tiene una intuición o cree que se está dando cuenta de una cosa o piensa que le están ayudando de arriba o tal, que no piense porque nos han educado en que nosotros somos indignos, nosotros no merecemos nada, nosotros no valemos nada. Eso es mentira. Eso nos lo han estado metiendo desde pequeñitos. Pero eso es mentira. Nosotros valemos mucho, bueno, hasta el punto de que somos un fractal divino, somos dioses. Así que nos puede pasar todo eso. Nos puede pasar que estemos creando la realidad. Si nosotros creamos la realidad estupenda, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Pero si nosotros con las películas, con las revistas, con la televisión, con todo, nos están contando tragedias, tragedias y vivimos inmersos en la tragedia, acabas pensando, vivo inmerso en la tragedia y entonces la creas. Que de hecho muchas películas de ciencia ficción es que nos ponen... El otro día escuchaba yo que como todos los del Estado Profundo y todos estos, pues casi todos son masones y todas estas historias, los masones parece ser que tienen un código que no pueden mentir. Entonces, vamos, como nos están teóricamente mintiendo constantemente, pero ellos preservan su código de no mentir diciendo lo que nos van a hacer en una película de ciencia ficción. Una película que tú no te das por aludido, pero ellos sí se dan por aludidos de que te están avisando. Y luego, claro, y luego van a por todas, contra ti, a ponerte situaciones terribles. Y entonces tú te parece que son novedosas, pero no, no, ya te las han dicho antes. Es muy interesante ver películas de ciencia ficción porque te enteras de muchas cosas de estas. Isabel, tú diferencias entre la valentía desde el punto de vista, porque yo supongo que te ha cambiado la perspectiva desde que tuviste una experiencia cercana a la muerte y antes. Tú has sido siempre valiente, pero igual eras una valentía más, no sé, más mental y ahora tienes una valentía quizás más espiritual. No, 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 yo he nacido ya valiente porque he nacido en el seno de una familia de cinco hermanos, hija única, me han pegado todo lo que se podía pegar, me han criado las tatas, que me han pegado palizas y yo me he tenido que defender contra mis hermanos. En mi familia, mis hermanos estudiaban para ingeniero y a mí me hicieron estudiar escuela, hogar, cocina, bordar para hacer feliz a un hombre. Esos son los estudios que me querían dar. Y las monjas, cuando me preparaban para ser una señorita bien y una buena esposa, nos enseñaban a planchar camisas y nos decían, imaginaos que tenéis un marido importantísimo y que ese marido tiene una reunión muy importante y en esa reunión resulta que la camisa le está picando por un sitio porque vosotros la habéis planchado mal. ¿Qué derecho tenéis vosotros a machacar la vida de vuestro marido? Así me han educado a mí. Así me han educado a mí. Y luego yo por mi cuenta me hice primero enfermera y trabajando luego me hice médico. Pero me lo hice yo. ¿Me comprendes? A mi primer matrimonio fui con los ojos cerrados y pensando en ser la mujer fuerte del Evangelio, de apuntalar a mi marido y yo permanecer en la sombra. Así estuve, pues, diez años hasta que ya me rompí todos los esquemas y todo esto yo no estaba en la vida espiritual. ¿Me comprendes? Yo estaba defendiéndome. En el colegio defendiéndome. Del colegio me echaron también porque yo defendiéndome, defendiendo mis ideas. Si yo pienso una cosa y estoy segura, yo defiendo mis ideas. Y si yo creo que tengo razón o yo creo que tengo derecho a algo, eso lo exijo. Y en los hospitales en los que he trabajado, si yo veo que se está haciendo una cosa que no es legal, yo me enfrento con ella. Puedo contar una anécdota simple porque he visto cosas horrorosas, pero te voy a contar una anécdota autorizada y muy simple. Yo estaba doblando turno en paritorios y entré a las ocho, se terminaba a las tres mi turno y luego tenía desde las tres hasta las diez, parto tras parto. Y pedí a la cafetería un bocadillo de queso y me trajeron un bocadillo de queso que el queso era una lámina finita, finita, finita. Entonces cogí el bocadillo, bajé al despacho del director, le puse el bocadillo encima de la mesa y le dije, por favor, ¿le importa a usted pedir como director un bocadillo de queso a la cafetería? Y lo pidió y le trajeron un bocadillo de queso con una loncha gorda, 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 gorda. Dije yo, ¿usted se cree que hay derecho? ¿Que yo voy a trabajar catorce horas y me están escatimando y a usted se lo traen porque es el director? Me cogí el queso de él, me lo llevé, digo, y ahora resuélvalo usted con la cafetería. ¿Entiendes? O sea, que yo he sido así y en esa época yo podía tener diecinueve años, ¿me comprendes? O veinte años. Yo he sido así siempre. Mi primera experiencia de muerte la tuve a los cuarenta y siete años. Que no me lo podía creer lo que me estaba pasando porque yo a esa edad ya era médico y era científica, súper científica. Y entonces, como no me lo podía creer, estuve diez años, porque soy rigurosa y sigo siendo rigurosa, estuve diez años estudiando todas las posibilidades espirituales. O sea, me metí en los Rosacruces, en los Gnósticos, en los de San Germain, me metí en todas las sectas, aprendí hebreo, traduje la Biblia, me metí en la Cábala, me leí todos los libros de Crión, todos los libros de Ranta. O sea, diez años solamente para asegurarme de que realmente esta línea espiritual es verídica. ¿Y cómo fue tu experiencia, Isabel? ¿Qué te pasó? Pues me pasó que tuve una peritonitis. Los míos no son la peritonitis, ahora he tenido otra. Tuve una peritonitis y no me pudieron operar y entonces me pusieron antibióticos y dijeron, si vive, bien. Y si no vive, pues también. Y entonces en esa situación, que tenía cuatro de tensión y estaba muy mal, pues en esa situación tuve yo la experiencia de muerte. Y esa situación que tuve a los 47 años es lo que ha desembocado ahora, siendo ya mayor, a tener otro problema intestinal que es por lo que me van a operar porque esa peritonitis me produjo una serie de adherencias y una serie de cosas. O sea que proviene de eso. Pero luego he tenido otras dos experiencias de muerte, de un accidente que tuve, de coche, y otra vez, también no me acuerdo por qué fue, pero... Ya no te acuerdas ni por qué fue la... La verdad que me acuerdo de las experiencias, pero no me acuerdo de lo que me ha pasado. Porque yo cuando estaba teniendo... Me acuerdo cuando tuve el accidente de coche que me llevaron a un hospital de Granada y estaba allí en urgencias. Cuando tenía un poco de conocimiento, me veía en urgencias y me volvía a marchar y estaba encima de la espada de San Miguel, desnuda, con un sol, estaba fenomenal. y allí hablándome los arcángeles por un lado y también me hablaban y yo ya decía, ya estaba más curtida, ya decía, estos otros que me hablan van a ser los del bajo astral que quieren que si me muero que me reencarne o que haga algo de eso, pues no, no lo voy a hacer, no voy a hacer nada de eso. O sea que en la misma experiencia yo me defendía de los del bajo astral, sí. ¿Y cómo va a estar muerto, Isabel? ¿Eh? ¿Cómo es estar muerto? Que cómo es estar muerto es estupendo, es muy, muy, muy agradable. Yo de los libros que tengo escritos, que tengo pues como 16, 17, no lo sé, pero hay tres que son alrededor de la muerte que es la trilogía de viajeros en tránsito y ahí el primer libro habla efectivamente de cómo se muere uno, cómo fallece, porque morir no morimos, porque nosotros somos energía y la energía no se puede destruir, solo se puede cambiar de situación, ¿no? Y la verdad es que la situación de fallecer, de pasar al otro lado, lo que siente el paciente, porque yo estoy en la cabecera de muchos, 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 y he pasado con ellos al otro lado también, la situación, lo que ellos, lo que se siente es la misma sensación de cuando tú te tumbas en el sillón después de comer y pones la tele bajita para dormirte y la tele de repente te va adormeciendo y cada vez la oyes más lejos y tú estás encantado en el sillón y que te vas y que te vas y que te vas durmiendo, pues eso es lo que se siente. Nadie de los que pasa al otro lado es doloroso ni fatigoso ni trágico, es antes y es sobre todo verlo desde fuera. Nosotros, los seres normales, humanos, tenemos un concepto trágico de la muerte, pero es porque las muertes que vemos son de nuestros familiares y nos duelen mucho y por otro lado estamos viendo del lintel del lintel para afuera, estamos viendo la enfermedad que tiene, estamos viendo que se va, estamos viendo que suda, que tose, que sangra y todo eso nos impresiona mucho y nos parece que eso es terrible, pero el que está dentro, el que está dentro no está mal, el que está dentro se deja llevar y no le importa nada, nada, o sea, está totalmente desconectado de los de los de fuera, yo lo he vivido y lo puedo atestiguar, ¿eh? ¿Y qué te encuentras al otro lado? ¿luces, geometrías, personas, seres? Al otro lado, al otro lado generalmente te encuentras lo que tú llevas, porque lo de la experiencia del túnel no es igual para todo el mundo, no todo el mundo tiene que ver el túnel, yo por ejemplo en mi primera experiencia en ninguna he visto el túnel, ¿eh? Yo llegué a la primera experiencia de muerte, como yo es un poco, soy sin miedo, pues yo llegué al otro lado y dije, ah, pues mira, estoy al otro lado y ahí había como mucha gente que no, un poco definida y como alguien más importante que me requería y entonces yo enseguida empecé a decir, bueno, pues si me vais a preguntar todo lo que he hecho en mi vida, os vais a quedar acojonados, porque he hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas y empecé a contar todo lo que había hecho, todas las cosas que había hecho y es muy curioso porque cada cosa que contaba hacía clic, 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 se convertía en polvo y se caía y decía otra cosa importante y clic, clic, y así yo fui relatando toda mi vida y todos mis hechos y todo se caía, entonces claro, llegué a la conclusión que no tenía nada, entonces me molestó, me molestó mucho y entonces le dije a la persona o al ser que tenía yo enfrente y digo, bueno, parece ser que no tengo nada, pero tú que sabrás más que yo sabrás que algo tengo, así que hace el favor de decírmelo porque algo tendré, ¿no? y entonces fue eso que me dijo, pues tú te acuerdas cuando estabas en clase y el profesor no llegaba y tenías un rato de esparcimiento, un tiempo sin tiempo, pues en el tiempo sin tiempo estabas en la eternidad, eso es una cosa que tienes, tú te acuerdas que cuando ibas a entrar al cine una vez que no habían abierto, pues ibas con tu marido, comprasteis un helado, ibas calle arriba, calle abajo, chupando el helado sin pensar en nada, esperando a que abriera en el cine, pues ahí estabas en la eternidad, esos son los dos momentos que tú tienes importantes de tu vida, así que cuando yo, perdona, cuando yo paso consulta que a veces me retraso y entra la enfermera y dice, doctora, que hay gente en la sala de espera que se está poniendo nerviosa, entonces yo salgo y les digo, no os pongáis nerviosos, disfrutar de este tiempo sin tiempo porque estáis en la eternidad y esto os vale para el otro lado, o sea que os viene muy bien y yo ahora cuando me pasa algo de eso disfruto de ese tiempo sin tiempo. Así que si queréis más sobre la muerte, pues el segundo libro es cómo podemos ayudar a todos los seres que se han ido en todos los sentidos, si es mejor enterrar o incinerar, si es mejor, si es bueno la autopsia, si depende cómo se hayan fallecido, cómo hay que ayudarlos y luego el tercer libro que es el último que he escrito es viajeros en tránsito pero no es al otro lado del tránsito, es este tránsito y el primer capítulo ya se llama La Matrix y es todo lo que nos están haciendo y todo lo que está pasando y todo y todo este tema y todo el tema de las posesiones, de cómo se nos posee con las ideas, con todo eso y cómo defenderse. Así que ese es más subversivo. Antes de llegar a la Matrix, en la segunda experiencia nos hablabas de que sí que identificabas seres como ángeles o arcángeles, eso es así, existen esos seres con esos nombres o alguna forma de definir lo que hay. No, no, vamos a ver, que existen, existen, que yo los hablo, los hablo y que tú los puedes hablar si no los hablas ese es tu problema porque están para ayudarnos y además no hay que dirigirse a ellos en un plan de rezo ni yo pobre de mí te pido a ti arcángel Rafael, arcángel no sé qué, no, 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 están para ayudarnos, nosotros somos como si dijéramos los importantes, los que estamos aquí en la tierra haciendo un trabajo tremendo que es durísimo somos nosotros y ellos son el apoyo, el apoyo y los tienen que apoyar, o sea, que no es decir, por ejemplo, te pido por favor, yo aunque no soy digno, de eso nada, de eso nada, yo entro en el banco y según estoy abriendo la puerta del banco estoy diciendo Rafael, atento, arcángel Rafael, atento a las burocracias que aquí me la van a meter, ¿entiendes? O sea, que cada arcángel se encarga de unas cosas, el arcángel Rafael se encarga de todos los temas burocráticos y a mí me funciona de miedo, pero de miedo, el arcángel San Miguel se encarga de todas las posesiones y de todos, todo el astral y de defenderte de todas estas cosas, luego el arcángel Rafael de todo el tema de las enfermedades y yo tengo cuatro, o sea, yo tengo mis cuatro, luego tengo al arcángel Uriel que es el que me organiza y me administra todas las energías que están, que están viniendo al planeta para que no me lleguen de golpe y me dañen y para que me lleguen las que me tienen que llegar, ¿me entiendes? Pero yo, vamos que me dirijo a ellos de tú a tú, bueno, pues no te digo como la asistenta, pero como un amigo que está para ayudarme a mí, ¿me comprendes? No yo para, para estar rezándole, mira, precisamente, al hilo de esto, esto es una anécdota, cuando yo iba a misa, ¿eh? Que tampoco hace tantos años, porque yo, aunque dejé de ser católica, porque no estaba de acuerdo con una serie de cosas, para empezar, yo estaba divorciada desde los 40 y tantos, ¿no? Y ya estás fuera de la religión católica, pero yo, dentro del club del race al que pertenezco, el sacerdote, el capellán de allí, era amigo personal mío y hacía unas misas en una habitación y era una cosa muy, muy bonita, muy bonita. Y no deja de ser que cuando una serie de personas se reúnen en nombre de Dios o de Dios o de como quieras llamarlo, porque la palabra Dios está ya muy estropeada, ¿eh? Lo puedes llamar, yo sabes cómo le llamo muchas veces, para ser un poco más original, el ensof, que es como lo llaman en el árbol de la cabala, el ensof. Entonces, cuando una serie de personas se reúnen en nombre de la fuente, ahí está la fuente, me da igual que haya un cura católico, pero este cura católico que tiene mucha gracia, claro, nos oíamos todos y cuando decía la misa, cuando decía por mi culpa, por mi culpa, yo decía por mi no culpa, por mi no culpa, porque yo no tengo culpa, yo no tengo, y me decía por favor, por favor, o cuando nos iba a dar la comunión y decía yo no soy digno, yo decía en alto, pero a voz y grito, yo soy dignísima, dignísima, soy dignísima y me merezco muchísimo esto y creo que es un honor que yo venga aquí y haga esto, ¿entiendes? Entonces, ya me dijo Paco, que es el sacerdote, me dijo, mira hija, es mejor que te quedes fuera porque para que vengas a revolucionar, pues es mejor que te quedes fuera y entonces ya me quedé fuera, pero realmente lo que nos han enseñado es eso, que no somos dignos, que somos pecadores, que no tenemos eso, y es mentira, es mentira, somos dignísimos y a mí, quien me empezó a abrir los ojos de lo dignos que somos precisamente fue Crión, que yo me leí los, me leí como 17 o 18 libros de él y todos los capítulos empiezan, querido, algo así como, no sé, hace muchísimos años que lo leí, pero empezaba algo así como, querido ser humano, nos postramos ante ti, te reverenciamos, estamos todos a tu servicio porque tú has tenido la valentía de encarnarte y estar allí y estamos todos para servirte, así empezaba todos los capítulos y ya al final, dije, pues va a ser que es verdad, va a ser que es verdad, oye, que los que tenemos el mérito somos nosotros y nos tiene que dar ayuda nosotros, pues tenemos que pedir las ayudas, pero vamos, que las pides y te las dan, bueno, yo hoy por ejemplo, hoy por ejemplo esta tarde que he trabajado muchísimo aquí en casa, porque he estado trabajando hasta muy tarde, pues estaba muy cansada, digo, bueno, pues ahora me voy a pintar un poco la cara para salir en la televisión, pero no me atendía nada, digo, bueno, pues ayudarme, pues nada, pues me he puesto como unas páspulas de contenta, ¿me comprendes? Y ahora mismo, pues estoy muy bien y llevo un día de mucho trabajo, pero te ayuda, te ayuda, lo pides y te ayuda, o lo puedes pedir en el momento porque pedir y recibiréis, o los puedes tener aleccionados, puedes decir, por ejemplo, yo, al que tengo más mareado es a Gabriel, porque tengo que firmar en la notaría el día 8 una cosa, el día 10 otra, tengo que hacer no sé qué, y ya le digo, mira Gabriel, no te voy a pedir cosa por cosa, resuelve todo, resuelve todo y ya no te tengo que marear más, tú coloca todo en su sitio y ya está, y efectivamente, todo, todo se está colocando, porque yo ya me desentiendo, yo ya se lo coloco a él y ya me desentiendo, y a, y a este, como se llama ya el arcángel Miguel, pues igual, en cuanto te viene cualquier pensamiento, le dices, atento, arcángel Miguel, con todo tu séquito y tu espada de doble filo, cárgate todos estos seres oscuros o sueltas un decreto, o sea, en el último libro que yo hablo de todas, de todas estas cosas, que es el tercero de viajeros en tránsito y que tiene de título cómo nos poseen todos estos seres, pues al final escribo decretos, decretos tremendos, o sea, por ejemplo, yo decreto que si algún ser oscuro o del bajo astral o un ser encarnado que me está por envidia fastidiando o bien un cualquier cosa larva, lo que sea, que me está comiendo la energía en este momento que se muera abrasado en el fuego de mi libre albedrío, si cuando se está quemando se arrepiente de lo que está haciendo que pida ayuda y que se vaya al sol central de la galaxia y ya le dieran si le perdonan o no, pero yo en ese momento lo mato abrazado en el fuego abrazado en el fuego de mi libre albedrío y se va y se va ¿entiendes? entonces hay que saber defenderse de todas estas cosas porque estamos rodeados rodeados y eso que ahora hay menos porque la luz ha hecho muchísimo y estamos muy ayudados pero pero sí hay muchos seres oscuros muchísimos pues habéis quedado un poco ahí paraos pero no es mejor saber no es mejor saber yo como pienso que el conocimiento es poder no es mejor saber la cantidad de seres oscuros que hay oscuros de políticos del estado profundo de todos los que nos están manipulando y luego los que están en el astral y luego los que han fallecido y se han quedado en el astral algunos a lo mejor con buenas intenciones de como explico en el libro de un abuelo que vino y se metió dentro de su nieto y le poseyó para poder porque le quería mucho para poder ayudarle toda la vida y le hizo un flaco favor al pobre al pobre niño que bueno que luego ya fue mayor pero seguía con su abuelo metido dentro ¿me entiendes? pero que te quiero decir que esas cosas hay que saberlas porque hay que saber defenderse de todo esto yo he aprendido a defenderme no hace mucho tiempo he de decirlo porque yo era como tenía miedo yo entraba en los sitios como me decía como un burro en una cacharrería entraba y arrasaba y además me hace gracia porque ahora que soy más mayor y que y que está convalesciente y todas estas cosas y está un poco disminuida me decía mi enfermera es que usted doctora ya no se acuerda como era porque es que aquí llegaba al hospital con su bolso había una monja de vigilante en las consultas que todo el mundo la tenía un miedo horrible y llegaba a usted y le decía a la monja quiero esto 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 para dentro de 15 minutos y llegaba a la espalda y chacha se iba y tú tráeme esto 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 a la consulta en ya y nos cuadrábamos todo el mundo y es que yo iba así por la vida ahora estoy un poco más tranquila esa es la verdad pero porque los de arriba me están dando muchas lecciones para tranquilizarme para tranquilizarme dejarme de tanta historia de fuera y dedicarme a mi interior que tú sabes que he estado un mes de retiro que no me dejaban hacer nada cuando iba a hacer algo o me daba un dolor de cabeza o me daba un dolor de estómago el caso es que no podía hacer nada nada más que estar en casa meditando al sol en el jardín paseando pero no me han dejado hacer nada ahora ya voy voy haciendo cositas pero sin salirme sin salirme porque yo ya no tengo que tener ni estrés ni luchar por la vida ni luchar por la supervivencia material ni nada de nada solo tengo que descubrir que soy Dios y vivir en mi parte divina y desde mi parte divina mirar con ternura este avatar que está aquí luchando como están luchando todos y ayudarle en todo lo que pueda pero no tengo que preocuparme ni por la supervivencia ni por nada 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 de nada ha dicho una cosa y estaba para que respondáis también que sí sí también me gustaría que contaras tu experiencia porque ha dicho que cuando haces algo que no debes te te lo han hecho saber a través del cuerpo que te pasa módulo de cabeza el cuerpo es una herramienta en la que nosotros podemos observar también y descubrir el camino de lo que hacia dónde debemos ir y lo que y lo que no debemos hacer nos da esas señales el cuerpo sí sí bueno eso es así eso es así vamos a ver lo que llamamos enfermedades hay que trascenderlo porque generalmente es es una suerte yo el libro de saber vivir frente al dolor el libro lo empiezo dirigiéndome a aquellos seres afortunados que estén pasando una enfermedad son seres afortunados porque son aquellos a los que se les está dando la oportunidad de hacerse las preguntas trascendentales más importantes que no se hace habitualmente la gente que es ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿qué he hecho yo para que me pase esto? ¿y quién soy yo para estar en esta situación? ¿y será verdad esto que me está pasando? eso no nos lo preguntamos nunca a no ser que estemos enfermos o que nos digan que tienes un cáncer o que te haya pillado un coche o que o que tengas una enfermedad que te tengas que estar un mes parado entonces sí que te haces preguntas y entonces sí que es un privilegio es un privilegio yo he tenido ese privilegio y en ese privilegio he aprendido entre otras cosas el otro lado de ser médico el ser paciente ¿entiendes? como como te tratan de mal siendo paciente lo he visto y me han puesto los pelos de punta porque yo nunca he tratado mal a los pacientes yo he sido 20 años enfermera cuidando enfermos y y 30 de médico o sea que llevo 50 años trabajando desde los 18 podéis hacer el cálculo me da exactamente igual ¿eh? y te digo que yo he tratado siempre siempre con un inmenso amor a las personas cuando era enfermera porque los tenía que cuidar directamente y cuando soy médico de pensar que una persona me elige a mí para que le cure para mí es un gran honor entonces esa persona tiene mi amor infinito entonces ahora cuando yo soy paciente y he estado de paciente pues algunas veces me han tratado bien pero muchas veces no me han tratado bien y no me he quejado he dado gracias de enterarme esa otra parcela que existe y de enterarme enterarme cómo se vive no yo no lo he pasado mal en ningún momento he sufrido ni pienso sufrir porque cualquier situación para mí es beneficiosa porque estoy trascendiendo algo importante para el futuro así que en ningún momento he sufrido vamos ni tengo idea de sufrir de nada ni nadie debería de sufrir y tú sí fuiste capaz de ese momento de enfermedad ha sido el momento en el que conseguiste saber quién realmente eres no Isabel le había preguntado era que Sisi le había preguntado a Sisi que ella también tiene una historia preciosa que detrás ahí donde la ves Sisi tuvo una enfermedad que le daban ya para que se quedara en silla de en silla de rueda claro pues otra otra oportunidad para para trascender y para elevarte mucho más que gracias a esa enfermedad seguramente pues pues has abierto la conciencia muchísimo más fue maravilloso fue maravilloso porque fue una época en la que mi niña investigadora despertó porque llegó a mí el dato de que cada siete años nuestro cuerpo se renueva por completo y yo decía bueno tenía una una medicación me recetaron lírica me recetaron relajantes musculares pastillas para dormir entonces estaba en un estado que yo no estaba no me out pero pero fíjate Isabel que que lo recuerdo con mucho cariño porque eso me producía una alteración de mi conciencia y a partir de ahí se abrió la puerta para darle cabida a cosas que mi mente que yo le he puesto nombre se llama Gertrudis después le he puesto nombre pero que mi mente la hubiera rechazado se hubiera estado plenamente consciente porque yo decía digo si mi cuerpo se renueva cada siete años ¿por qué no me renuevo nueva? ¿por qué me renuevo con esta enfermedad? y me abrió un camino maravilloso sobre todo llegué a la conclusión que tú ya lo has dicho divinamente a ese agradecimiento a este avatar que está a disposición que es tan perfecto y después he seguido teniendo experiencia aquello lo he trascendido ya no tengo medicación de hace mucho tiempo y yo en este momento en la edad que tengo ahora mismo tendría que estar en silla de ruedas lo más seguro es que hubiera estado pero sin embargo no lo estoy porque aquello empecé a andar un camino distinto fue precioso pero después yo he tenido otra experiencia que es lo que tú también has hablado el tener un cuerpo aquí no significa que porque ya entiendas algo se haya terminado todo ya has llegado ya a la iluminación y aquí ya no, no, no o sea esto sigue sigue y vienen nuevas experiencias y con nuevas experiencias he aprendido a respetar las decisiones de mi cuerpo o sea si mi cuerpo empezaba a tener sintomatología de bueno no sé por ejemplo de cáncer ¿no? que yo eso lo he tenido en las puertas yo decía pero ¿quién soy yo para contradecir esta decisión? entonces era como una entrega a los procesos del cuerpo y esa entrega yo entiendo que en mí producían un calorcito como una cuna como el dejarte llevar no esa lucha interior de rechazo de no sé qué de victimismo de por qué sino que estaba total y absolutamente entregada en paz en paz y en paz todo vuelve a su cauce como tú has hecho ese ejemplo de introducirte bajo el agua ahí hay paz ahí hay quietud ahí hay algo maravilloso entonces yo en mi caso para mí cuando yo vivía aquello empezaron empezaron a llamarme que yo no me considero que yo solamente puedo compartir mi experiencia ¿no? pero me llamaron de distintas asociaciones para hablar de cómo había afrontado yo todo todo el tránsito con la enfermedad y había una charla que yo la llamaba vivir la enfermedad con salud claro porque porque no es una enfermedad es una oportunidad como tú es que lo estabas diciendo y estaban todas mis células bailando porque es una oportunidad de entrar en esa parte de ti en esa interrogativa en esa en ese descubrir el súper potencial que vas a desarrollar yo siempre pongo el mismo ejemplo y con esto termino porque me encanta escucharte pero si yo estoy haciendo un naipe de cartas imagínate estoy poniendo cartas cartas haciendo como un castillo ¿no? y yo digo qué cosa más bonita qué castillo más sólido yo no sé si es sólido si no viene alguien a la mesa y la mueve entonces si se mantiene es porque está bien hecho es algo sólido fuerte implantado en ti que te constituye y la vida cuando tú empiezas a construir tus propios castillos y tus obras de arte porque somos obra de arte la vida viene y pega un pequeño temblorcillo y decir sí vamos a vamos a afianzarlo o sea esta va a ser la obra de arte definitiva para que sea definitiva y que perdure tenemos que averiguarlo vamos a poner la prueba y te mueve el suelo tú 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 y son esas enfermedades esos momentos esas pérdidas son oportunidades generalmente esta mañana estando yo conmigo misma me he dado cuenta de que cuando yo entiendo algo y saben cuando hay algo que yo lo veo luego me viene la oportunidad de ponerlo a prueba y la vida me pone una situación difícil para practicar esa habilidad entonces cuando se nos presenta una situación difícil por ende por esta lógica cuando se nos presenta una situación difícil es una buena noticia porque es la prueba de algo que hemos entendido luego la respuesta está en nosotros y en ese momento podemos entrar en la duda y decir hoy no puedo y olvidarte de aquello o recordar firmemente decir vamos a ver si esto ha llegado a mí es porque yo tengo la herramienta y la respuesta porque si no no me viene la prueba y esta mañana todo sí perdona perdona no eso cuando cuando se está enfermo es como lo que he comentado antes del fallecimiento los que están fuera tienen como lástima del que está falleciendo porque está falleciendo está en una situación de estado alterado de conciencia y está encantado cuando una persona está enferma los que no están enfermos tienen como también una sensación de pena del pobre que está enfermo y el que está enfermo si se quiere comparar con los sanos y hacer las mismas cosas que hacen los sanos pues está en una situación de desigualdad pero si se compara con sí mismo y como tú has dicho antes está viviendo la situación con armonía y está trascendiendo y su mente está bien pues en esa situación puede ser muy feliz porque yo he estado en esa situación y a mí cuando me decían bueno ¿cómo cómo te encuentras? ¿qué tal qué tal está tu salud? ¿qué tal qué tal vas? y yo decía pues mira según la organización mundial de la salud la salud es el estado de bienestar y yo estoy en un estado de bienestar tú me verás enferma pero yo me siento en un estado de bienestar entonces tengo mi salud personal mi salud interna y esos estados de enfermedad a nosotros por ejemplo a ti y a mí en este caso que estamos comentando han sido transitorios o volverán o son por épocas por épocas porque todo el mundo pasa algunas fases de enfermedad en su vida y hay otras personas que tienen una enfermedad que de por vida que es enfermedad para los que no la tienen para los sanos que están viendo que está impedido o que tiene un problema pero ellos dentro de su conciencia si ellos viven con armonía lo que tienen y lo trascienden bien el estado de plenitud y de felicidad puede ser completo ¿me comprendes? porque es que no todos somos iguales no todos somos iguales hay unos más listos y hay otros más tontos también y cuando tú estás en el estado listo estás pensando mira que son tontos esos pero cuando tú estás en el estado tonto no eres consciente de los listos los desprecias ¿me comprendes? entonces yo creo que cada uno está donde tiene que estar en cada momento y si uno se siente en cada momento donde tiene que estar y que eso es por algo uno está pleno está feliz y está completo por eso yo creo que la palabra enfermedad está mal puesta porque yo no me considero ni me considero enferma nunca y yo creo que hay muchas cosas o sea yo conozco situaciones de personas que viven en una situación que a ojos de otros que están de otra forma te pueden parecer que están más disminuidos físicamente pero como las comparaciones son odiosas además esta persona dentro de él está en armonía o de ella está en armonía y esté en una cama esté en una uvi esté en una silla de ruedas esté donde esté puede estar absolutamente completa feliz en armonía y con una salud interior totalmente perfecta y quizá y quizá más cerca de la energía superior que otra que esté muy sana y que estés todo el día que me levanto que desayuno que voy a trabajar y ahora llevo los niños al colegio y ya la traigo y ya la cojo porque esas personas teóricamente están sanas pero esas personas tienen muchos problemas de hecho la pandemia han querido machacarnos y les ha salido el tiro por la culata porque la gente se ha quedado en sus casas y ha pensado han tenido tiempo para meditar y han dicho estoy tonto yo trabajando con santo día estoy tonto me voy a organizar la vida de otra forma y ha despertado mucha gente mucha gente y antes el que no estaba en la cresta de la ola ay es que no puedo es que eso era el que valía socialmente estaba estaba colocado puesto en la cresta y ahora se están cambiando un poco los conceptos el que está así le miramos un poco diciendo será imbécil que está todavía currando a tope sin saber que no está haciendo cosas que debe de hacer no está atendiendo a sus hijos ni a su familia ni a su vida interior ni a su salud personal lo estás viendo desde otro punto de vista ¿entiendes? así que yo ya mucho ojo con pensar esa persona está enferma esa persona está sana no, 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 no hay que profundizar mucho más y realmente el que está enfermo es el que no conoce su ser interior no conoce sus necesidades espirituales y le están dando gato por liebre y además se está pinchando para poder viajar y para poder tener carnes vamos que es que esto y para poder ir a restaurantes a ver me pinchen más mierdas porque quiero ir a restaurantes y quiero viajar eso ese es el sano que bueno te voy a presentar te voy a presentar a Daniel que Daniel llevaba un rato ahí teniendo un momento de eternidad Daniel te va a encantar Isabel Daniel él es arquitecto es profesor de la universidad es una persona súper especial un gran amigo una persona que su sonrisa ya cuando hablas con él y ves su sonrisa ya lo quiere en tu vida para siempre y además también una cosa muy especial Daniel está trabajando con María José Cardoso no sé si te acuerdas Isabel de María José que compartisteis en casa de Hilario y Estrella pues María José le está contando a Daniel lo que lo que está viendo en el astral cuando hace viajes astrales y Daniel y van a hacer un libro en el que Daniel lo va a dibujar ¿qué es lo que hace Daniel con los viajes astrales de María José? lo va a dibujar va a dibujar va a poner en imágenes lo que le cuenta María José ah muy bonito pues estupendo pero Daniel tú también puedes salir en astral cuando quieras porque es la cosa más fácil del mundo no hace falta que pinte lo de los demás pinta lo tuyo bueno contándose un poco a ver cómo salimos sí todos podemos todos podemos hacer todo lo que pasa que si piensas que no se puede pues no se puede pero si piensas que puedes puedes claro tú lo has intentado Daniel bueno he tenido varios viajes astrales ah bueno y he tenido uno muy importante a la luz que me ha cambiado mucho la vida pero no tengo todavía el el joystick no sé bien cómo voy a salir y voy a no son cosas que me pasaron no cosas que produje pero me gustaría mucho sí por tener la capacidad de de conectarme con otras entidades otros cuerpos otras mentes que están en otros estados pero sí me identifiqué mucho con todo lo que contaste Isabel y lo que más me impresiona es tu rebeldía con lo que más me identifico con tu rebeldía como como ser niño ahora decir no 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 esto no yo este juego ya no juego más no hasta acá y eso me tiene muy impresionado yo siento exactamente lo mismo como que bueno estuvimos gran parte de la vida tratando de entender a ver qué es lo que está pasando porque no me cierra nada acá y ahora estamos entendiendo de que hay que decirle ya está se terminó este juego no lo vamos a jugar más estas mentiras no las compramos y tu capacidad de revertir los conceptos es como estar dando vuelta las cartas y mira no este es el lado de la carta enfermo no sano yo pensé que estaba enfermo no mira está sano y lo he vivido tenemos una gran amiga también doctora enferma de cáncer y me ha dicho más de una vez que es la época más feliz de su vida así que coincide mucho con lo que tú contaste también esa sensación de creo que estamos en esta etapa de la humanidad y de nuestro desarrollo personal de empezar a cernir un poco todo lo que escuchamos y poner orden decir bueno estos son verdades estos son mentiras y con las mentiras ya no jugamos más y esto en Israel en este momento yo y Bacar estamos viviendo de forma muy fuerte por problemas viscerales políticos que pueden cambiar el sistema democrático que para nosotros es una cosa básica y bueno estamos todos un poco en eso vamos a frenar esto y la gente está saliendo a la calle y está manifestando y uno dice bueno esto es malo o bueno aparentemente es muy malo pero como muy bien lo dijiste pero es muy bueno porque estamos enfermos y estamos sanando estamos haciendo algo nos estamos revelando estamos cambiando las cosas y me gustó mucho me gustó mucho tu definición de un soft de estudiar también cabalá y de entender ese aspecto trascendente y me impresionó mucho tus dos estados de plenitud de no mente de estar totalmente en el presente y yo pienso que podemos tener muchos estados de esos espero que cuando llegue al otro lado diga no, no, no hace rato que estás allá es algo practicable podemos realmente estar ahí en un silencio absoluto sin pensar qué bonito yo muchas veces tengo mis dudas de si de si lo ideal es salir a la calle como dices tú y enfrentarte o si replegarte dentro de ti y lo que pase alrededor no te importa nada porque tú eres un huevo de luz y entonces tú ya lo tienes todo dentro y lo que pase no te incumba he llegado a la conclusión que hay gente para todo hay gente que es de salir a la calle y hay gente que es más de quedarse en el huevo de luz y también que dentro a lo largo de la vida tienes una época más de salir a la calle y una época más de estar más interiorizado os oigo un poco bajo yo no sé si voy a todos a todos Isabel ahora escucha mejor si ahora mejor ok bueno no tengo una respuesta pero tú misma la viste ¿no? de que este mundo si había comentado que los arcángeles nos dicen ah tú estás acá en el mundo y te tenemos que ayudar porque tú te estás enfrentando al mundo y no yo ellos ya están en otra etapa y ahí definiste que este mundo no es un mundo fácil y yo creo que que hay cosas que tenemos que cambiar un ejemplo que lo vivo acá es por ejemplo la gente no quiere escucharse unos a otros entonces el sistema ¿cómo se habla? ahora hablas tú vas a terminar de hablar ahora te voy a hablar yo algo que parece obvio acá ya casi no existe y yo decidí que donde esté vamos a cambiar un poco las normas vamos a hablar un poco a ver qué es el silencio el respeto y creo que sí que tenemos que hacer esa lucha donde estemos pero eso no es una contradicción con un estado profundo espiritual dicen que oriente es de la tendencia de yo voy a entrar en mí mismo estar en paz y se terminó yo vivo en el medio oriente el occidente es justo de acción y nosotros estamos un poco en la mitad de un poco para acá y un poco para allá un poco vamos a estar en nuestro estado más feliz pero también conscientes de que tenemos que hacer un trabajo acá en el mundo y si tú estás viendo una injusticia la tenés que decir y si podés cambiar algo todos nos podemos cambiar pero hay cosas que sí ¿por qué no? y tu rebeldía a mí me hizo mucho bien yo es que mira he sido muy 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 rebelde y ahora también me estoy dando cuenta que tampoco hay que echar tantas mangaritas a los cerdos ¿sabes? entonces yo vivo un poco el verso hay un hay un poeta que se llama Amado Nervo que dice hay que poner el pétalo en la copa del de enfrente si el de enfrente recoge el pétalo tú le entregas la copa pero si el de enfrente tira el pétalo pues tú nada bebes con él y como si nada entonces si tú estás con personas que ves que recogen algo pues sí hablas hablas intenta no convencer pero puedes hablar porque vas a tener un interlocutor pero si tú estás viendo que que son de tercera dimensión total 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 no solo no los vas a convencer de nada sino que te vas a poner en una situación de estupidez en el sentido de que estás echando margaritas a los cerdos y yo en esos casos lo que hago es me voy a ser superior me voy arriba y digo bueno pues que yo sea la luz aunque no diga nada transmita algo de luz sin necesidad de decir nada o sea comiendo con amigos jugando a las cartas con amigos que sé que que no están en nada de estas cosas pero simplemente transmites luz que es donde tenemos que estar porque yo creo que para enriquecernos hablar con personas como vosotros y estar todos juntos y nos enriquecemos unos a otros pero luego para enriquecer a los demás pues llevar la luz pero no intentando convencer porque a veces es contraproducente me parece a mí además yo llegué o sea me pareció entender que que no tenemos ni siquiera el derecho de decirle a alguien espabila despierta o esta es la verdad o sea yo por ejemplo yo tuve que pasar aquella experiencia y a mí si en aquel momento me hubiera llegado alguien que supiera reiki que yo por aquella época no sabía ni lo que era y me dice ven aquí que yo te voy a curar con imposición de manos y incluso incluso si me hubiera llegado a curar me hubiera quitado todo ese camino precioso que yo viví de pequeños o grandes eurecas por descubrirlo yo a mí misma al cuerpo entonces a veces es como ver a esa persona que está en ese proceso perfecto en su momento de pérdida perfecto para tener esos momentos de júbilo de encuentro de eureka o sea y cuando interferimos o sea cuando ayudamos podemos correr el riesgo de interferir yo de hecho cuando cuando porque yo me formé en coaching me formé en programación neurolingüística y también recibí formación como maestra de reiki yo no hago nada o sea porque entendí dije dios mío de mi vida pero si es que igual que ha llegado a mí esa información no va a llegar a otra persona lo único que puedo hacer es una transmisora una portadora pero eso de entrar en tu realidad y decirte ven aquí pequeñita que yo te voy a decir a ti lo que te pasa y tú lo que tienes que hacer y esto también también se hace desde esta nueva corriente de espiritualidad con el tema de los dormidos y los despiertos que al final es como hemos visto con el dibujo del pez que cuando se ve que se empiezan a unir surgen las separaciones internas pues yo soy de la metodología no sé qué yo soy de la metodología y esta con esta no se lleva bien y ya estamos otra vez liados ¿no? entonces yo llegué a esa conclusión como de que es que mire donde mire y lo que mire tengo que recordar que es un proceso perfecto mi Gertrudis mi mente me dice pero tú estás chalá tú te estás vendiendo un cuento como la copa un pino y todo porque no quieres mover un dedo me dice mi Gertrudis pero yo le digo vamos a ver yo muevo el dedo en la realidad personal como tú has dicho antes ¿de qué me sirve a mí estar enfadada o alterada por un suceso que ocurre lejos de mí en el que yo no tengo capacidad de interactuar? ¿de qué me sirve? me sirve de que mi realidad personal cuando viene mi niña si yo estoy alterada sí va a repercutir ahí entonces eso que has dicho de la realidad personal de estar pendiente de nuestra higiene mental tanto como higiene corporal para mí es esencial o sea y mirar y ejercitar la mirada del Dios la mirada del Dios ¿cuál es? como el sol el sol no brilla para solamente las buenas personas el sol está brillando para el hijo de tal más tal del mundo entonces esa es la mirada del Dios la mirada del Dios que es ver luego también darte la licencia no significa eso que haya dejadez o que haya desidia si hay alguna situación injusta claramente en la que tú estés y tú puedas interactuar pues tú también eres una pieza de esa situación y actuando desde el corazón puedes hacerlo que no significa quietud pero esa mirada mirada del Dios mirada del Dios y eso es un trabajazo que si lo consigue o sea mira a mí se me da el caso bastante a menudo porque es mi trabajo en la unidad del dolor viene por ejemplo un paciente en el caso por ejemplo una paciente entonces independientemente de poder hacer un bloqueo nervioso para quitarle el dolor yo hago un autopsicoanálisis para saber cuáles son sus problemas y saber cuál es el núcleo real de su problemática yo al día siguiente ya lo sé pero respeto a esa persona y no se lo digo no soy quien para decirlo porque además se me va a poner en contra si yo le digo tu problema es este, este, este no no vamos muy despacito y le doy a leer el libro que le corresponda y le digo mira la semana que viene me traes este libro leído y vamos a escribir ahora una carta a ese novio que tuviste y otra carta a tu padre perdonándole dándole las gracias y otra carta a tu madre te vas a desahogar y voy como jugando como jugando y poco a poco van cayendo van cayendo en la situación les cuento metáforas una de las metáforas que yo cuento que sirve muchísimo para las personas es decirle por ejemplo mira hay dos seres en el más allá que uno de ellos quiere encarnar y le dice al otro me amas tanto y te amo tanto que yo que voy a encarnar para aprender el perdón me gustaría que encarnaras conmigo para que me ayudes a perdonar y este ser de al lado le dice no, no yo no bajo contigo porque eso es muy duro y le dice hombre es que nadie quiere bajar y nosotros nos hemos encarnado tantas veces juntos y nos amamos tanto me fío tanto de ti y ya le dice el otro vale me has convencido me voy a encarnar contigo para que aprendas el perdón pero cuando mate a tu mujer viole a tu hija queme tu casa por favor perdóname cuanto antes porque tengo que seguir si no entonces eso te hace ver que todas las personas que te han hecho algo malo que piensas que que has tenido un mal padre que has tenido una mala madre un mal hermano un mal novio esas son las personas con las que tú tienes un convenio para aprender o esa enfermedad esos son tus convenios que tienes ahora lo llaman los archivos acásicos bueno llámalos como quieras pero ese es el libro que tú has firmado que tú vas a a trabajarte aquí y entonces esas personas que yo en la unidad del dolor lo que procuro independientemente de quitar el dolor es abrir las conciencias que es para lo que estoy ¿no? entonces después de haberse leído unos libros de haberse enterado entonces usted cree que mi padre sí tu padre que te ha pegado que te ha hecho eso ahora le perdonas le das las gracias y le dices que gracias porque habéis tenido ese convenio y has venido a enseñarte y has aprendido a perdonar gracias a él y entonces así vas aprendiendo ¿no? pero sin trascendencia sin sin grandilocuencia como de andar por casa porque ya a mí las cosas me quedan muy sencillas y me hizo mucha gracia porque una paciente de repente me dice cuando ya le iba a dar el alta me dice doctora ¿usted cree que yo ya tengo la conciencia abierta? yo ya tengo una apertura de conciencia y le digo vamos a ver ¿tú tienes curiosidad por saber más? dice claro ¿tienes curiosidad por libros que te enseñen? sí, claro ¿tienes curiosidad por saber? sí pues ya tienes la conciencia abierta si uno está más adelante o más atrás pero todos estamos en el camino todo el que quiera buscar va a encontrar si ya eres una buscadora ya tienes la conciencia abierta vas a llegar más tarde o más temprano no sabemos y lo que tú dices si necesita los de arriba que esa persona les ayude más como por ejemplo las semillas estelares que estamos aquí currando que necesitas que se espabile esa semilla estelar y que avance más deprisa pues te mandan una enfermedad y te ponen las pilas entonces yo no puedo pronosticar si esa paciente que se está empezando a abrir la conciencia a lo mejor luego va a ir más deprisa que yo porque a lo mejor es un ser que se va a necesitar y la van a poner las pilas y va a ir rapidísimo eso no se sabe lo que tú dices el sol es para todos unos van más deprisa y otros van más despacio yo siempre digo cuando cuando hay un domingo por la tarde que llega todo el tráfico del fin de semana unos han llegado a la ciudad y otros todavía están en la montaña son más los que han llegado a la ciudad que los que todavía están por el camino de la montaña no son todos iguales dentro de dos horas ha llegado el de la montaña o sea que todos vamos a llegar todos los que estamos en el camino todos vamos a llegar unos antes otros después a uno de repente se le va a acelerar el camino más a otro se le va a ralentizar más según las necesidades que se tengan y lo que hay que es ir trascendiendo ir trascendiendo todo lo que te va pasando a tu alrededor y decir pues mira ahora se necesita que yo me ralentice en este terreno y me ponga las pilas en este otro ¿me comprendes? porque también hay que decir que las personas que estamos en todo esto no solo tenemos bueno tenemos un ser superior si queremos hablar de una energía superior que es la divinidad pero dentro de esa divinidad podemos tener varios avatares dentro ¿me entiendes? y hay uno que tiene un camino y otro tiene otro y nosotros mismos estamos hoy haciendo el trabajo de uno y mañana haciendo el trabajo de otro que yo a veces si me ponen muy a ralentí pues no me gusta porque yo soy una persona de acción pero digo bueno pues el que está dentro de mí ahora que está tomando el mando pues lo que necesitas es esto pues esto es lo que tengo que hacer y no hay más ¿qué querías decir? que de hecho nosotros somos o sea yo siento que interactuamos y aparecemos en la realidad de los demás haciendo un papel que es propio de esa realidad porque yo no soy la misma para ti que para Miguel Ángel que para mi madre que para la vecina que para o sea para cada uno es una persona completamente distinta claro entonces es como que esas facetas esas facetas que tú tienes y esas esas facetas del brillante que tenemos todos yo he llegado a la conclusión también que es todo este tema o sea nosotros somos portales dimensionales somos portales dimensionales de seres que están fuera y que de repente uno quiere venir a hacer algo y pasa a través de ti no es siempre el mismo pasan muchos tú eres que tienes varios dentro yo me he encontrado desarrollamos el de fuera dice ¿cómo ha cambiado? ¿cómo está hoy? pues tú estás desarrollando la faceta del ser que tienes dentro en ese momento y yo desde luego me presto a ser un portal dimensional que el otro día el otro día oía a una nos oímos los unos a los otros y nos vamos enriqueciendo mucho oía a una persona que decía yo cuando me miro al espejo veo un portal dimensional y me pareció tan bonito y digo que verdad es que verdad es hay otros que se quedan en la fachada pero realmente somos portales dimensionales de varias entidades de varias entidades a lo mejor varias al mismo tiempo o a lo mejor en un momento determinado tienes una entidad más potente que te hace tener una actividad en esta tierra determinada y otras veces tienes otra yo eso lo tengo ya muy asumido muy asumido y vamos yo he tenido conversaciones con las distintas entidades o sea que que eso es así y lo tenemos que saber Isabel podrías explicarnos un poco cómo es la comunicación con el otro lado si es una intuición que te llega si escuchas palabras cómo es que te estás comunicando cómo funciona pues mira es facilísimo en un principio cuando yo empezaba las palabras las puedes o escuchar en tu mente o puedes poner una pregunta en un cuaderno poner una raya y escribir porque te van a hacer que escribas pero yo cuando cuando hablo ahora ya no porque ya ya tengo esa seguridad en mí misma que es lo que tienes que tener tienes que saber que si lo estás oyendo lo estás oyendo y es verdad pero cuando yo al principio no me lo creía mucho y me decían algo yo decía me lo repitas con las palabras distintas con otra sintaxis he llegado a decir me lo repitas en francés que es el idioma que domina un poco más hablo inglés pero el francés es el me eduqué en un colegio francés me lo digas en francés me lo digas con otra sintaxis me lo digas con las palabras descolocadas y ya cuatro o cinco veces ya digo vale estoy de acuerdo lo he entendido pero he exigido mucho a los de arriba yo lo llamo los de arriba a veces personalizo como con los arcángeles o con distintos seres superiores pero en general son los de arriba porque ellos están teóricamente arriba por decirlo de alguna forma y entonces digo bueno pues voy a hablar con los de arriba voy a hacer caso a los de arriba o tengo a lo mejor una intuición en un momento determinado y digo pues los de arriba me están diciendo esto, esto y lo otro o estoy en la consulta ya ha entrado un paciente yo ya sé lo que tiene o estoy hablando con el paciente me ha pasado decir pues por qué no te disfrutas con tus sellos cuando colocas sellos y me digo doctora y usted por qué sabe que yo soy filatélico y digo joder pues yo qué sé ¿entiendes? pues me lo están diciendo entonces ya asumo que estoy diciendo cosas de los de arriba que no sé exactamente quién es en ese momento y cuando trabajo y hago bloqueos nerviosos evidentemente los médicos del cielo me ha pasado en varias ocasiones yo hago bloqueos nerviosos sin resonancia magnética y sin nada porque yo aprendí de la antigua escuela y a lo mejor estoy con la aguja metiendo la aguja por un sitio y estoy con mucho cuidado de llegar al sitio que quiero llegar y a lo mejor esta mano me hace y pum llego y me lo ha hecho esta mano y digo gracias me pasó una vez me pasó una vez tampoco te creas que yo me entrego mucho porque al principio que me pasaban cosas tremendas me acuerdo que estaba poniendo una una epidural una epidural a un paciente pero no una epidural de anestesia sino una epidural curativa para la columna y en el momento que yo le estaba poniendo la epidural desapareció toda la consulta me quedé yo como en un halo de luz que yo veía y lo que estaba poniendo era oro yo veía oro y en ese momento salió mi vena científica y dije no señor yo lo que estoy metiendo en esta columna es transparente es una medicación que es transparente y como esto no se vuelve transparente yo no meto nada y se volvió transparente o sea que yo al principio no me he fiado y después de mi experiencia de muerte primera yo estuve 10 años dedicada por completo a a enterarme y aprendí Kabbala y aprendí de todo me metí en todas las sectas de Rosacruces de no sé qué como he comentado antes o sea que yo yo no me he fiado al principio he tardado en fiarme pero tengo 75 años y esto me pasó a los 45 el día anterior de mi experiencia de muerte o dos o tres días anteriores me hicieron una entrevista en televisión no sé en televisión debe de ser y me preguntaron doctora ¿qué ve usted más allá de la muerte? ¿qué ve usted después de la muerte? ¿y sabes lo que contesté? contesté pues mira yo veo una cajita de pino en la que por fin voy a poder dormir y con eso me doy por contenta y después tuve la experiencia de muerte y me pasó todo esto y escribí todos estos libros o sea que yo he pasado de un lado a otro y aunque estoy no voy a decir avanzada porque es una tontería y un ego tan imbécil que se me haya ocurrido decir el horizonte siempre está a la misma altura pero estoy más avanzada que antes y el hecho de estar más avanzada que antes me viene a decir todo lo que puedo estar todavía porque si antes no sabía que podía llegar hasta aquí y he llegado pues que no podré llegar por eso no se puede decir a qué a qué altura a qué altura estás se me ha ido el hilo de lo que te iba a decir pero Isabel lo que estamos aquí somos unos privilegiados elegidos por Dios para tener esta experiencia o alguna cosa fácil como dicen en Bricomanía fácil sencillo y para toda la familia no no somos unos vamos a ver privilegiados de Dios como dice Sisi son todos porque el sol sale para todos 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 son unos privilegiados unos se despiertan y se van dando cuenta de lo que han escrito que tienen que hacer aquí porque van trascendiendo sus enfermedades van trascendiendo aquel que le ha pegado una puñalada van trascendiendo aquel que le ha robado van trascendiendo aquel padre que te ha violado van trascendiendo todo eso y en vez de decir pobrecita de mí que han abusado de mí dicen dicen no es un aprendizaje y yo he nacido de este señor para que este señor me viole porque tengo un aprendizaje y yo les digo a mis pacientes cuanto más duro es el aprendizaje que te han puesto es que tienes que subir más alto así que date prisa date prisa porque eso que te ha pasado es tremendo que tu padre te viole quiere decir que tú tienes que aprender mucho mucho tienes mucho que aprender así que espabilate espabilate entonces todos 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 como dices tú Miguel Ángel todos estamos aquí y todos los que estamos encarnados en este momento estamos para ayudar unos nos estamos enterando y otros no y ya está y unos se enteran más y otros se enteran menos y aquí de los cuatro unos estamos más enterados y otros menos y si nos juntamos veinte pues habrá unos que estén mucho más enterados yo cuando oigo algunos que digo yo que barbaridad cuando llegare yo a a lo que a lo que está diciendo ese pero bueno yo estoy aquí y de momento estoy aquí y también por otro lado tampoco quiero llegar a donde está ese si tengo que pasar otra enfermedad o me tiene que machacar por otro lado Virgencina de Lourdes que me quiere como porque nunca sabes lo que es mejor así que yo creo que hay que vivir de aquí ahora de lo que tenemos y cada uno donde está es donde tiene que estar porque si no vamos a forzar la máquina y no está bien porque luego luego el peaje es duro pues chicos llevamos una hora y media ya de programa si os parece me gustaría me gustaría que la última reflexión porque claro todo eso nos lleva también a una idea de felicidad no estamos poniendo muy entera de juicio la felicidad al ser una cosa interior y personal pero yo creo o mi parecer es que ahora hay una presión por la felicidad que igual está sobrevalorada o la ponemos en una cosa demasiado luminosa y difícil de lograr entonces si me compartís cuál es vuestra visión de la felicidad pues yo creo que eso va a ayudar a muchas personas a relajarse o aprender algo me va a ayudar para mí la felicidad es estar satisfecho con uno mismo es estar satisfecho donde estás con tu aquí ahora y contigo mismo y ya está eso es como quién es más rico quién es más pobre el que tiene más dinero a lo mejor quiere más y se siente pobre y el que es pobre se siente satisfecho y se siente bien y rico para mí la felicidad es estar en el aquí ahora porque en el aquí ahora no tienes pasado no tienes futuro estás pleno aparte aparte ya que me lo han dicho en el otro lado que cuando he estado en el aquí ahora es lo único que tengo para el más allá de todo lo que he hecho en esta vida de momento más si que no hay no te han pasado ninguna desgracia porque no existe pasado ni tienes miedo a que te pase nada porque no hay futuro ahora mismo estoy aquí y yo haría un una un símil un símil que yo lo he hecho mucho durante mi vida porque he trabajado mucho cuando he pensado todo lo que tengo que hacer madre mía la de pacientes que tengo que ver la de cosas que tengo que hacer como todo lo apuntaba en una agenda yo cogía la hoja de la agenda y decía hoy es esto no es ni lo pasado ni lo futuro y como tengo apuntada en cada hora una cosa yo no tengo agobio porque cuando termine de esta empiezo esta y cuando termine esta entonces vivía el aquí ahora de cada día y de cada momento ahora cuando tenía que repasar una agenda para atrás me ponía de muy mal humor y cuando la tengo que repasar para adelante me pongo de muy mal humor pero si veo el día entonces estoy a gusto estoy bien el aquí y ahora para mí ¿quién quiere ser el siguiente? ¿eh? el siguiente para mí a mí he recibido un regalo el fin de semana pasado tuve a familia en casa vino mi hermano y y me hizo un regalo precioso porque hablando de bueno mi hermano no no en fin está afuera y en la familia sabemos que en la familia sí es verdad que hay muchas plantillas puestas ¿no? mucha etiqueta y y mi hermano ha empezado a verme y yo he podido ir mostrándome y me ha encantado y y ha dicho una cosa un regalo que yo lo voy a compartir con vosotros porque hablando de no sé qué cosa que tenía que atender cuando volviera a Madrid porque él está afuera dice bueno dice pero eso es un problema de mi yo futuro y me pareció esta frase extraordinaria y se lo dije dijo le dije no sabes la sabiduría que hay detrás de esa frase esto es un problema de mi yo futuro que es precisamente lo que estaba hablando Isabel el estar en el aquí en el ahora yo para mí la felicidad es fruto de una decisión consciente porque una cosa es ser feliz y otra cosa estar feliz tenemos ahí un concepto mental de la felicidad y la felicidad se une a un tipo de comportamiento a un tipo de vida a un tipo de visión un tipo de gesto un tipo de tal y yo o sea no tenemos por qué estar sonriendo podemos incluso estar paseando por la tristeza pero ser feliz efectivamente entonces para mí la felicidad es una toma de decisión de abrir esos ojos de Dios como he dicho antes para vivir en esa paz profunda y en esa paz ahí se da la felicidad y es un recordar recordar siempre recordar todo aquello que llega a nosotros toda esa información de que somos más todas esas intuiciones que hemos tenido todos todos esos guiños que nos ha dado la vida de casualidad de uy estaba pensando en ti y me he encontrado o sea todas estas cosas que nos pasan es una invitación a recordar que somos algo mucho más grande entonces no olvidarlo en esos momentos precisamente esos otros momentos más oscuros están para que nosotros nuestra luz le demos como más fuerza subamos el volumen a esa luz y para mí la felicidad es recordar y ver la perfección en todo y por supuesto fruto de una decisión consciente es decir yo decido recordar en todo momento lo máximo posible tampoco me voy a agobiar porque entonces se convierte en un objetivo mental y ya estaría otra vez la historia sino lo máximo posible gracias Daniel bueno yo coincido totalmente con Isabel que nuestro estado de ser presente en el aquí ahora es felicidad total entonces diría mi esencia ya es feliz y todo el resto es no estar en mi esencia yo en mi profundo ser soy feliz pero todos en su profundo ser son felices o sea que en realidad en vez de vivir hacia afuera y tratar de es simplemente estar con nosotros mismos en este momento y sentirse enseguida que la paz la felicidad empieza a surgir de ti como algo natural es nuestra verdadera naturaleza entonces no hay que buscar la felicidad no hay que buscar lo que ya está simplemente hay que tratar dejar de lado todas esas cosas especialmente los esquemas mentales y sentir sentir que ahora estamos vivos estamos presentes y somos totalmente felices y es un estado que pienso que es nuestra más profunda esencia nacimos felices somos felices somos parte del amor como fuimos creados y el resto lo vamos complicando pues chicos yo creo que esta reflexión es un buen momento para irnos despidiendo como estáis no estáis cansados llevamos una hora y 40 minutos hablándonos por mí vamos yo con Isabel y con Daniel y contigo no tengo tiempo ay mira este es un espacio de eternidad visita la eternidad estamos estamos en un tiempo sin tiempo sí ahora mismo sí claro yo así lo siento Isabel porque te aseguro que ha sido de los días que más rápido se me ha pasado el tiempo antes no veía Daniel lleva casi todo el programa esperando para que le dé para aparecer pero es que no encontraba el momento porque estábamos una conversación iba con con otra y estábamos tan 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 metidos en en el tema y en la conversación que se pasaba el tiempo volando bueno pues menos no hay que decir conocido encantada y honradísima de haberte conocido bueno Isabel a mí me ha encantado que has dado vuelta a las cartas yo todo el tiempo iba sintiendo como ibas agarrando un tema y al final la parte que vemos de las cartas que abriste es la realidad tal cual es en todos los temas que has tocado y a mí me me emocionó mucho y estaba totalmente apasionado y tú dijiste que tenés 75 y yo siento así que no importa la edad sentimos esa rebeldía infantil del niño que dice las cosas como son no como quieren que digan que son no como bueno nos están contando muchos cuentos que sabemos que no son realidad y por normas sociales tenemos que aceptarlos y de repente dicen no esto no es así ese pasaje entre la vida y la muerte y la vida después de la muerte dicho por una doctora que nos está diciendo en realidad no se murió nadie ni yo me morí es impresionante eso tendría solo eso tendría que empezar a cambiar toda nuestra forma de ver la vida y un poco me ha pasado mucho con la doctora María José Cardoso con la cual realmente estamos trabajando en relación a un primo mío que ha fallecido y para ella ella dice bueno hablé con tu primo está así está así yo estoy totalmente apasionado de esa nueva posibilidad que tenemos los seres en este deber totalmente otra realidad con otro concepto porque si nadie se muere en realidad y si todo continúa y si como dijiste bien te llevas allá a lo que tenés acá es muy importante lo que estamos haciendo acá porque tiene trascendencia y ese es un mensaje que a mí me ha me ha movido creo que es muy profundo que es muy importante empezar a hablar de ese tema ¿qué estás haciendo ahora? porque tiene repercusión en lo que viene después efectivamente sí pues Daniel muchísimas gracias por acompañarnos para mí un placer y un privilegio nos seguimos viendo no te salgas que ahora nos despedimos sí, sí, no hay muerte no hay muerte en este programa todo resucitó en el otro lado de la cámara eso mira como la vida misma ahora te sacamos pero estás ahí abajo en la herramienta nosotros somos el ejemplo de que la eternidad existe de la reencarnación un abrazo fuerte Daniel gracias a usted un placer Isabel bueno sí, sí que le decimos a Isabel que quiero más ponga una Isabel en su vida o sea yo quiero más porque han quedado muchas muchas cosas que de las que tengo conocimiento y seguro muchas otras que no tengo conocimiento de cómo ella ella es o sea estamos hablando con una persona un médico que ha estado trabajando en un hospital y luego tiene una fundación ha tratado con personas o sea es que es impresionante Isabel impresionante el elenco de experiencias que tiene o sea que no estamos hablando con una persona que las intuya sino que las ha vivido y ha vivido tres vidas en una o cuatro así que tenemos a mí me encantaría repetir pues yo por mi encantada o sea repito cuando queráis o sea no hay ningún problema un honor cuando me aviséis yo me conecto y ya me hablamos más ningún problema un honor un honor muchas gracias a vosotros a vosotros bueno sí 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 muchísimas gracias por estar ya sabéis que eres el angelito eres el ángel de la guarda de muchas gracias muchas gracias os quiero guapo ahora seguimos vale adiós a ver Isabel ¿sí? el final del programa vas a ser tú 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 sola yo me voy a salir y te pongo una musiquita de piano para que lances un mensaje a la humanidad eso que ahora ahora que no lo ahora que es buena ahora porque ya no que están es el momento eso de lanzar un mensaje a la humanidad de lo que tú creas que es importante en este en este momento mi máxima gratitud Isabel por este ratito yo es que te adoptaría yo me iría a tu casa a vivir pues me gustaría tenerte al lado para de ver con decirte Isabel pero tú ¿qué opinas de esto? ¿qué me está pasando? pero si tienes a los arcángeles al lado pregúntales a ellos pero todavía tengo que pulir la escucha la vía de comunicación limpiarla un poquito sí tengo que pulir esa la vía sutil de comunicación tengo que pulirla un poco estoy en ello bueno pues muchísimas gracias Isabel a vosotros y lo mismo cuando te despidas ya de la gente no te vayas que nos quedamos aquí nos despedimos ahora en la herramienta ¿vale? de acuerdo pues mira espera que te que te pongo el piano y cuando ya te quedes tú sola la anda ahí muchas gracias Isabel pues yo me considero digna de dar un mensaje a la humanidad pero ya que me lo han puesto así con toda humildad el mensaje que daría a la humanidad y considero como humanidad a todo el planeta es que pierdan el miedo que se sientan libres y que ejercen su libertad interior que sepan que están arropados desde arriba y que sean conscientes de que todos tenemos la ley natural nacemos con la ley natural y vivimos hasta que fallecemos con la ley natural y la ley natural es lo que nos sale de dentro así que todo lo que sea de fuera no es fundamental lo único fundamental es la ley natural como dicen otras sociedades más primitivas lo que te sale de las tripas eso eres tú y eso es lo que tienes que vivir y no dejarte influenciar aunque tengas que soportar que todos tenemos que soportar cosas del exterior y vida externa pero que valores tu vida interna y vivas con arreglo a tu ley natural y a lo que tú crees que está bien o mal ese sería mi mensaje es lo que te sale y vengas que te sale lo que te sale especially gracias por ver si meter